La clase para hablar es una clase que es parte de la clase que se genera en un tema de andragogía. Primer término chat. Dos minutos, o sea, ¿cachan lo que es andragogía? Súper simple, aquí va muy rápido porque tampoco le vamos a dar cuenta al concepto. La andragogía es el proceso por el cual aprenden los adultos. Los niños aprenden mediante un proceso que se llama pedagogía. Y su proceso dura hasta los 18 años. La comparación podría ser que un niño es como un cuenco sin nada, o como una olla sin nada, tú le metes conocimiento. Un adulto es un hombre que tiene la olla llena, entonces la interacción es distinta. A un niño tú le puedes decir, oye, haz delante de la cara, a un adulto no.